Hasta que se me hace conocerte en esta faceta y poder echarla conmigo a gusto. Llevamos, ¿qué te gustan? Unos 10 años de conocernos, más o menos. Ya, algunos añitos de conocernos, que si bien es cierto que no tenemos como la cercanía, pero ya sabíamos uno del otro que andábamos por ahí. Siempre hemos estado en contacto, pero nunca habíamos tenido así como una plática tú y yo de sentarnos, de que nos encontrábamos en la fiesta, ¿no? Claro, ¿cuál? ¿Cuál? Yo no salgo, no salgo. Yo, por ejemplo, yo te conocí, bueno, yo sabía de ti antes de conocerte personalmente por medio de mis papás, pues ellos, cuando yo nací, ellos te conocieron a ti y fue como que fuiste como que pieza clave para entender algunas de las cosas en su momento, ¿no? Que, pues, todos sabemos que la lectiosis, pues, es un tema difícil, sobre todo en la primera etapa, que es el nacimiento. Así es, y fíjate, ahorita que estaba platicando con tu mamá, honestamente soy una persona que no memorizo mucho las cosas, pero me gusta mucho ser un poquito de referente para nuevos casos porque ahora sí que están naciendo nuevos chicos después de mí. Yo tengo, me veo joven, chicos, me veo joven. ¿Cuántos años tienes, Jules? Ay, ya vas a empezar a incomodarme. Se puede, se puede. Ya vas a empezar con tus cosas. Pero bueno, todo bien, tengo 37 años, tengo 37 años y sí, cuando yo nací, obviamente también era una enfermedad poco conocida, entonces era poco usual y ahorita sé de nuevos casos más jóvenes que yo y obviamente me han tomado a mí y a otras personas de referencia para prácticamente buscar como los tips o las formas en las que se puedan ayudar para llevarla, sobrellevarla un poquito mejor esta condición, ¿no? Sí, a mí también me ha tocado orientar a varios casos aquí en el almocelio.